Una fórmula, habíamos comentado que la integral doble de una superficie para un campo vectorial, punto dds, es la doble integral del producto punto de la componente normal de tu vector f, a lo largo del normal de la superficie. Entonces, es este. Y por otro lado, también habíamos visto que la, esta es precisamente la doble integral del producto, sobre la región de, del producto punto df con una parametrización que, aquí voy a poner 1, plus phi de v, x diferencial de área. En sumerda. Entonces, esta es la que vamos a estar manipulando. A continuación, aquí tienes n, vector normal, ahora vamos a empezar aquí, f, un campo vectorial, ¿quién va primero? S, una superficie, superficie, aquí es donde, S es una superficie orientada, A, con vector normal, unitario, n, y, y parametrización, y parametrización. Aquí la parametrización tiene que preservar la orientación, que preserva la orientación, que preserva la orientación. Y parametrización, y parametrización, definida en un pedazo del plano, en la superficie, que lo debe de ser, y pues ya. Esta es la, siendo f, A, para cualquier campo vectorial, Aquí vamos a poner continuo, a lo largo, de la superficie, S. Es, son las consideraciones, de las integrales de superficie. Ahora aquí, estoy considerando, en el caso particular, lo siguiente. Voy a poner aquí, caso particular. Lo siguiente. Tengo que la, si, es, es la gráfica de una función. De la función. Voy a poner aquí, que sea g. La que es z, igual a g de x, y. Entonces, el producto plus. O para empezar, en la, la parametrización. Es, de esta manera. Aquí sería con la g. Precisamente la gráfica. Entonces, si uno lo pone en matemática. Ah, pero aquí es maté. Matemática. Pero tiene que poner un plot 3D. Un plot 3D. Y luego le pone la, la función esta. Aquí sería con llaves. X, y. Y lo que valga la función g de x. Puede ser ahí, una x cuadrada, más y cuadrada. Y, aquí sería con la otra. Para x, el, el dominio de x. Voy a ponerlo de a, b. Unas letras, unos números. Y de, c, a, d. Punto. Entonces, la parametrización que estás dando para phi. Pues, ¿qué te sirve? Pues, si abres matemática en el Wolfram, alfa, online. Te puede salir directamente la parametrización. Esto de aquí. Es solamente es un comentario. Y después. Si tienes la parametrización, es el producto cruz. Hago producto cruz. Aquí está el producto cruz. Y, otra acá. Y las parciales con respecto a x. Este ya, este, se ha hecho anteriormente. Entonces, ya. Es directo. Aquí es g de, menos g de x. Para la componente y. Menos g de x en y. O menos g de y en j. Y este es, este, más k. Ese sería el vector. Entonces, ¿cómo te quedaría la integral de superficie? Así. La integral de superficie. Para este caso. De la gráfica de una función. Es. Precisamente. Integral sobre el dominio de. De la función g. F. Punto la. Ese. Ese producto cruz. Estoy ocupando la formulita esta de aquí arriba. Esta de aquí arriba. El producto cruz ya está ahí determinado. Integra sobre el dominio. Integra sobre el dominio. Y aquí sería este. Pues las componentes hay que. Se encuentran con el producto cruz. Aquí es diferencial de área. Y aquí, ojo, porque estás haciendo la. La versión en que está orientada hacia arriba. Orientada. Hacia arriba. Hacia arriba. O sea que el vector va hacia arriba. Por la k positiva. Y. Pues aquí si tienes la superficie S. El vector normal. Va para arriba. Este de aquí está el normal. Es el. Aquí en este caso es. Phi de. Phi de. X. Cruz. Phi de Y. No es unitario. Pero te funciona para la fórmula. Y. Y ahora el caso que. Está invertido. Cuando va para abajo. Entonces sería un. Multiplicar por negativo. Porque uno es el negativo del otro. Realmente. Y aquí es para el. Pongo corchete. Puedo poner paréntesis. Da igual. Aquí es positivo. Voy a hacer aquí. Más. Más. Aquí es. Y. Ahí está la Y. Y aquí es K. Y esto es cuando está orientada hacia abajo. La forma de decir. Orientada hacia abajo. Es. Eh. Lo que tenemos. Tienes tu. La misma superficie. Pero te dicen que esta cosa va para abajo. ¿No? El. El normal. Es una hacia arriba. Una hacia abajo. Pero una hacia el negativo del. Del otro. Y. Y esas son las fórmulas que vamos a estar. Utilizando. Usar. Usualmente. Si no se pide la. Si no te. Si no te dice para dónde apunta. Consideras la de arriba. Y lo mismo. Si la superficie es cerrada. Y no te dicen para dónde. Entonces tienes que considerar la que va para. Al exterior. Esa es la orientación. Es la. La convención. Cuando tomas la orientación positiva. De una superficie cerrada. Es porque estás considerando la. Que apunta hacia afuera. La que apunta hacia afuera. Entonces ahora sí. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo aquí. De este. Para una superficie cerrada. Se vas a considerar el. Una superficie cerrada. Va a estar en tres pedazos. En dos pedazos solamente. Por un lado. Va a ser de paraboloide aquí. Aquí de paraboloide. Sería Z. Que es la G de XY. Igual a. Cuatro. Menos X cuadrada. Menos Y cuadrada. Ahora sí. Estuve en el ejemplo. Para aplicar alguna de estas fórmulas. Que están en verde. Ahí a la vista. Y. Pues por supuesto. Vamos a tomar el vector. Que apunte hacia arriba. Pues aquí está el este. Y unas flechitas. Y luego. Tiene etapa inferior. O sea. Tiene base. La base. Aquí ya salió. Sueco. Pero la base. Z igual a. Otra G. Bueno. La misma. Esa igual a cero. Y ya. O sea. Que tienes el. El cascarón ahí. Pero con tapa. Entonces. Es una superficie cerrada. Está en dos pedazos. Toda esta es. Esto puede ser S1. Esto puede ser S2. S1 más S2. Te da la superficie. Cerrada. Superficie. Cerrada. Cerrada quiere decir que no. Si estás. Cerrada quiere decir que la. Siempre vas a tener un interior. Y un exterior. Un interior y un exterior. Esa es la. Lo que entendemos por qué se ha cerrado. Aquí la. La sombra de la. El interior es este. Y el exterior. Pues es lo que está por afuera. Aquí para la gente que ya haya. Llevado el curso. O haya adelantado las. Las. Los temas. Por supuesto. Uno puede aplicar el teorema de la. Divergencia. Teorema de Gauss. Pero de momento. Eso. No hay que hacerlo. Entonces. Vamos a hacer. Calcular. Aquí. Calcular. Pues el flujo. El flujo. Flujo. El campo vectorial. Pues aquí una cosa. Los campos vectoriales. En esta parte del curso. No deben ser tan complicados. Porque si no se complica. La doble integral. Y eso hace que. No podamos determinar. Cuanto es el valor del. El flujo. El flujo. En general. El flujo del campo vectorial. A lo largo. A lo largo. De la superficie S. Que es la suma de las dos. Son dos superficies. Y ya. A través. A través. Puede ser mejor dicho. A través. De la superficie. Superficie S. Eso. Con el vector exterior. ¿No? O puedes poner. Con la orientación. Equivalentemente. Puedes decir exterior. O también te pueden decir. Que es con la orientación positiva. Positiva. Ahí ya está. Pero si es positiva. Como comentaba. Tiene que ser. Si está sobre S1. Tiene que ser el que va para afuera. El que va para arriba. Mejor dicho. El que va para arriba. Y si está sobre S2. También tiene que ser el exterior. Entonces. Tiene que ser este. El que va para abajo. O sea que el exterior. En la etapa S1. En el. En el domo. El exterior. Es el que apunta hacia arriba. Y el exterior. Para S2. Es el que apunta hacia abajo. Esa es. De la figura. Es más que suficiente. Entonces. Eso se tiene que hacer por pedacitos. Primero. En dos integrales dobles. El flujo. Es precisamente esto. Que está considerándose arriba. Este es el flujo. Y todo por allá. Este también. Aquí también es el flujo. Aquí lo que estás haciendo. Es calcular flujos. O sea que tanto. Fluido. Asociado a tu campo vectorial. S. Porque tu campo vectorial. Se puede ver como un campo de. Velocidades. De un fluido. Que está atravesando la superficie. Entonces. Eso se considera siempre. En la dirección del normal. De tu superficie. Por eso. Es este producto punto. Entonces. Este producto punto. Involucra. Simplemente ver. Si es una fuerza. Simplemente es ver. Qué tanto está tirando. En la dirección normal. A la superficie. Etcétera. ¿No? En cuestión de. Campos de fuerza. Pues es eso. Solamente considerarse. En la dirección. En la. En la componente normal. Es la proyección de la F. En la dirección N. Vamos a poner aquí la solución. Para no. Es puro rollo. Lo que dije arriba. Pero también es importante. Tener el concepto. La parte conceptual. Aquí la parte. De la talacha. Es la siguiente. Aquí vamos a ver. Para ese uno. Lo voy a poner en general. Para ese uno. Primero. Que es el difícil. Hay que hacer cuentos. Nada más. Entonces. Es por definición. Como pone el libro. ¿No? Una alegría. Una letra negrita. Entonces. Este de ese. Entonces. Pues es la gráfica. De una función. Puedo aplicar directamente. La. La definición. No. Eso me voy a complicar. Esta que está aquí. Aquí la voy a. Medio señalar. Esta de aquí. Voy a. Ocupar. Porque quiero que apunte. Hacia arriba. Entonces. Es esta. Esta está apuntando. Hacia arriba. Entonces. Ya tengo la G. Es realmente. Un formulazo. Solamente. Necesito. Determinar. Quien es el. El dominio. Aquí voy a poner. Otra vez. La. El. El domo. Pero solamente. Para determinar. El dominio. O señalarlo. Mejor dicho. Porque. Una vez que tienes. La gráfica de la función. Con los ejes. En la forma. En que acostumbramos. X, Y, Z. Y. Z. Por supuesto. En la elección. Vertical. Entonces. El vértice. Pues es en cuatro. Ahí se ve que es en cuatro. Es este. Y está cortando a los ejes. Por ejemplo. En X. Lo está cortando en dos. Y en Y. También es en dos. El dominio es. La. La proyección. Al plano XY. La proyección. Al plano XY. Que es este de aquí. El disco. De radio. Dos. Este es el dominio. La D. Aquí está la D. Que es el X cuadrada. La Y cuadrada. Para que sea disco. Hay que poner. Menor o igual al cuadrado del radio. El cuadrado del radio. Es dos al cuadrado. Y de ahí sale el cuadrado. Que es menor o igual. Para que sea. Lo que está en la orillita. Y todo lo que va para adentro. Dice sobre D. Y ya. Como es disco. Este. De volada. Dices. Ah. Lo tengo que ocupar polares. No hay de otra. Aquí ya se me olvidó. Es menos G de X en Y. Menos G de Y en J. Más K. D de A. Porque ya es en dos variables. Me estoy ocupando esta fórmula. La voy a señalar. Con una estrellita. De la clase de hoy. Es esta estrellita. Esta. Ahí está. Y enseguida. Puedo ir colocando. Lo que valen las. Las cosas. El campo vectorial. Ya lo tengo aquí. Es el. De hecho. El campo vectorial. Es la identidad. De R3. R3. Es. Es I. Es Y. Es que. J. Pero en Z. Z por. K. Producto punto. Y luego las parciales. Así. Así como lo tengo ya. Las parciales. Aquí está la G. Ahí se ve. La G. A la vista. Es 4 menos X cuadrada. Entonces las parciales van directas. Como. No hay ningún problema en derivar. Es 2 en I. 2. Y en J. En K. Siempre va a ser. O 1. O en menos 1. Para este caso. De la gráfica de función. O esta cosa. Tiene que apuntar para arriba. Pues tiene que ser. En K positivo. Esa parte también. También se discutió. La clase pasada. Que nos tocó el viernes. El miércoles. La antier. Entonces ya. Este. Me limito. A hacer la. El producto punto. Por acá abajo. Este renglón. Sería. Va a salir el cuadrado. Ah. Aquí la Z. La Z. La Z. Todavía la tengo que manipular. Esa la puedo hacer. La Z. Esa es la que tengo que cambiar. Combínaselo ahora. Para que no haya. Problemas. La Z. ¿Cuánto vale? Pues está sobre la superficie. Es un punto sobre la superficie. O sea. Sobre cada punto. Tienes tu flechita. Y ahí mides. Este. Lo que es. Atraviesa. El campo vectorial. Entonces. Tiene que ser un. Lo que vale. Eh. Donde está la. La Z. Es. Cuatro menos. X cuadrada. Menos Y cuadrada. En K. Ahora sí. Y luego lo demás va. Este. Igualito. Igualito. En Y. En J. Y en K. Diferencial diaria. Ya estás pensando en. D de X. D de Y. Únicamente. Y por acá ya. Este. Se hace la doble integral. Ahora sí. Me voy a. Pasarme a hacer el producto punto. Y con Y. Menos 2. X cuadrada. Menos. 2. Y cuadrada. Y la. Última. Sería. El factor. De. Cuatro menos X. Y cuadrada. Puedo poner paréntesis. Y por acá. D de A. Y. D de A. Eso mero. O sea que. Aquí. Ojo. Hay que tomar en cuenta. El valor de la. De la Z. La Z es la. 4 menos X cuadrada. Menos Y cuadrada. Que es la gráfica de la función. Por eso se cambió. Y. Vamos a hacer la reducción aquí adentro del corchete. Dentro del corchete. Pues no hay este. Que podemos hacer de este lado. Lo que se va a hacer. Es la cuenta. ¿Verdad? Se puede reducir el X. Y el Y. Se puede hacer bien. Bien. Ahí hay un este. Entonces sería. Ajá. Entonces sería. Cuatro. Menos. La reducción de términos semejantes. Para este. Ahí está. A ver ahí. Ahí va. ¿Verdad? Esa es la reducción. Es menos 2X cuadrada. Menos Y cuadrada. Entonces la cuenta. Esta de aquí. Etcétera. Aquí hay un. Problemota. Que no este. Que ahorita no he visto que nadie me ha dicho nada. En las parciales. Me fui. Este. Directo. Las parciales están. Este. Las voy a poner aquí. La parcial con respecto a X. Es menos 2X. La parcial con respecto a Y. Es menos 2Y. Entonces. Esas son las parciales. Cuando las meto en la fórmula de abajo. La de estrellita. Cambia de signo. Aquí va a haber una corrección. Aquí va a cambiar de signo. Porque es menos por menos. Da más. Menos por menos da más. Uno. Y también por acá. Y. También por acá. Aquí estaría la corrección. Directamente. Entonces la reducción. De los términos. Ya te cambio aquí. La. La vida. ¿No? Aquí es más. X cuadrada. Y luego aquí es más. Y cuadrada. Ahora sí. Entonces. Ese era un. Problema ahí con los signos. Y lo estoy haciendo sobre el disco. Es el disco. Disco de radio. Radio este. 2. Entonces paso a coordenadas polares. De 0 a 2 pi. De 0 a 2. 4 más r cuadrada. Y el d de a. Paso a ser el. El r de de. R de de teta. Es el que voy a escribir por acá. Para el ángulo no está adentro involucrado. Entonces. Ese puedo integrarlo directamente. 2 pi. Y luego. El. El otro sí. ¿Verdad? Voy a distribuir la r. Entonces es 4 r más. 3. R al cubo. R al cubo. Ahí está. Y este. Y eso lo voy a integrar. Pero este es. Este. Un polinomio directo. Y a. A la integral. Directamente. Es este. ¿Cuánto? 2 r cuadrada. Más un cuarto. De r a la cuarta. Está bien. Parece que sí. De 0 a 2. Entonces 2 pi. Cuando vale 2. Esto es. ¿Cuánto? 4 por 2. 8. Y el otro es. 4. 8. 16. Entre 4. Da. La división. Está 4. Y la suma. La 12. Este va a ser la cuenta. El 24 pi. 24 pi. Ahí está. 24 pi. Para S1. Para mi superficie S1. Que es esta de aquí. Ahora la de S2. Para luego hacer la suma. La de S2. Es la tapa. Inferior. Entonces. Esta como sería. Es para la superficie. Que está sobre el. De hecho es el disco. Precisamente. Entonces la superficie. Es S2. Es el. El dibujito de principal. Es la que está aquí abajo. Este de aquí. Estás en el plano XY. Es para la función. F igual a. F igual a 0. Realmente. Entonces. Ahí ya lo estoy borrando. Cosas arriba. Entonces. Voy a ocupar directamente. La fórmula. La integral de superficie. Para que serían. Este. De F. Para S2. Único D de S. Es igual a. La doble integral. Sobre el dominio. Es la tapa solamente. Este. Aquí está el domo. Y aquí está la que quiero hacer. Esta es la que quiero hacer. Sobre S2. Aquí tengo que meter. El vector que apunta hacia abajo. También la puedo ver. Como gráfica. Una función. Porque es precisamente. La Z. Igual a G de. XY. Y como es el. Que coincide con el plano. XY. Esto tiene que ser 0. El plano Z. Igual a 0. Restringido en el. En el disco de radio 2. Entonces. Aquí hago la. La fórmula. Como voy a apuntar hacia abajo. Necesito la otra. Entonces voy a ponerle. Dos estrellitas a la otra. La ecuación que está en verde. Esta que apunta hacia abajo. La que apunta hacia abajo. Es la. Que voy a. Meter. Se reduce bastante. Porque la función es 0. Entonces aquí es 0 en I. 0 en I. 0 en J. Y cuando sería en la otra. Tiene que apuntar hacia abajo. Entonces es menos K. Menos K. Significa que está en el. Hacia abajo. En forma vertical. Diferencial de área. Entonces. Entonces tengo que meter. La tercera componente. La tercera componente. Aquí sería en. X en I. Y en J. Y Z en K. Este es mi campo. F. La tercera sería 0. Porque es cuando Z vale 0. Ahí en. En el caso de la G. De la. Es. Es. Esto es similar a la anterior. Solamente que se va a simplificar bastante. ¿Esto cuánto te va a dar? Solamente menos. Menos. Z. Z. Hacia el producto punto. El único que te queda vivo es el. Es menos Z. En la última. O la tercera. La tercera con la tercera entrada. Y es diferencial de área. Y ahora sí. ¿Cuánto vale la Z? ¿Cuánto vale la Z? Pues es 0. Ahí dice. Es 0. 0 por acá. ¿Verdad? Entonces. Este ya es 0. Por B de A. La integral doble. De la función 0. Pues no le queda de otra más. Que es el 0. O sea. No se hace ya. Este. La cuenta. Esto ya trivialmente da 0. O sea. El. El flujo que está atravesando a la. A tu superficie S2. Independientemente de. De la región. Aquí fue un disco. Va a ser un. Va a ser 0. El flujo neto. Entonces. La. La integral de superficie. De tu. De tu superficie cerrada. Que sería la suma de los dos. Sería precisamente la. El 24 pi. Porque para el segundo término. Esto es 0. Y eso ya. Termina el ejemplo. Número. Este ejemplo. El 24 pi. El 24 pi. El 24 pi. El 24 pi. Cuando la superficie viene en pedazos. Puede ser un cubo. Serían 6 pedazos. O en este caso. Es un domo y una tapa. Serían 2 pedazos. Hay que ser las. Respectivas integrales de superficie. Esa es la. La idea. Vamos a ver otro ejemplo. Donde. Que también es bien. Clásico. Muy similar. Al que se hizo. El. El miércoles. El miércoles. Este ejemplo que. Es de rigor. Tienes la. Tienes por acá la esferita. Tienes por acá la esferita. De radio R. O un radio A. Para cambiar de letra. Entonces tienes tu parametrización. Si quieres hacer la parametrización. Aquí está. Sería A. Coseno. Seno. A. Luego es seno. En el ángulo. Y también aquí en el otro. Y aquí debe ser coseno de phi. Con esta parametrización. Es la que se. Hemos estado utilizando. Entonces tienes la esfera completa. Entonces estás dándole vueltas a. Al ángulo teta. Y de phi es de 0 a pi. Ya está completa. Y la esfera de radio. S. Esfera de radio. De radio A. Y ahora falta el campo vectorial. Por ejemplo. En estos casos es campo vectorial y superficie. Entonces el campo vectorial es el que está dado similar al campo gravitacional. Solamente que voy a omitir las constantes para no. En un redar aquí más. Entonces es. Como te dice. Que es inversamente proporcional. ¿Verdad? ¿Verdad? Al cuadrado la distancia. Pero necesitas un vector unitario. Aquí voy a poner el vector unitario. Recordar. Recordar. ¿Dónde? Donde R es un vector posición. Entonces si lo quiero con. Aquí puedo multiplicar el denominador. Te quedaría R al cubo. Entonces ya tienes el vector posición. Que es X. Y. J. Z. Acá. Arriba. Y la norma. ¿Cuánto vale la norma? La norma es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada la voy a poner con un medio. Para que. Porque va a estar a la 3. Entonces aquí arriba sería la 3 medios. Entonces puedes pensar que es el campo. Un campo gravitacional. Con este potencial. Con esta fuerza. ¿Perdón? Un campo eléctrico. Solamente que estoy omitiendo las. Las constantes. Esto es muy clásico. Luego. Nada más te ponen el ejemplo en la clase. Y luego el ejemplo en el examen. Pero te cambian el radio. Entonces vamos a ver dos soluciones. Vamos a ver dos soluciones. La primera. Solución. Vamos a ver si hay dos soluciones para empezar. Te piden el flujo. Esto ya sabemos. Calcular. O hallar. El flujo sobre la esfera. De este campo. Vectorial. Ahí está. Que en realidad este campo vectorial. Son flechitas. Este. Que van atravesando la. A la esfera. En la dirección. Este sería el N. Este sería el F. El F en el punto. Donde estés evaluándolo. ¿Por qué digo que es esto? Porque es un. Sería un múltiplo. De la. Del vector posición. Entonces vamos a. A considerar el producto cruz. Como. Debería decir la definición. ¿No? La integral de superficie. Sería la integral sobre el dominio. De F. Con. Phi de. Theta. Phi de phi. Aquí estoy poniendo la composición. Usualmente no se hace. Y luego aquí es el producto cruz. De phi de theta. Cruz. Phi de phi. Este es el. Diferencial de área. Que es. De theta de phi. Este cual. ¿Qué le ponemos? Le voy a poner una. Una ecuación número uno. Y me voy hasta arriba. Porque es con el que se empezó. O sea. Al inicio me fui. Rápido. Porque ese es. El concepto que ya habíamos. Tomado en cuenta. Anteriormente. Es la ecuación uno. Ahí se ve. Si tienes la parametrización. Puedes encontrarlo. Directamente. O sea. Puedes plantear la integral. Aquí es importante que. La parametrización. Ya la tenemos. Es la que. Con la que se empieza. Pero es. Es importante que preserve la orientación. Que preserve la orientación. Eso se va a ver a continuación. O sea. Que la misma. Punto cruz. Está apuntando hacia afuera. Aquí nuevamente. No se dijo. Hacia dónde se va. A dirigir el. El vector normal. Pero para superficies cerradas. Si no se dice. Siempre se va a considerar. Que va para afuera. La orientación positiva. Positiva. O que con el vector normal. Apuntando hacia el exterior. O el vector n. Apuntando hacia afuera. Es todo similar. Y entonces. El producto cruz. Aquí va a haber un detalle. ¿No? Con el producto cruz. Porque la fi. No va a preservar la orientación. Entonces. Vamos a tener que voltear el. El signo. Eso lo. Si mal no recuerdo. Ahora lo vamos a retomar. De la clase anterior. Entonces. No precisamente va a ser este. Si no. Tiene que ser el negativo. Este ya está hecho. Voy a pasarme a. A la pasada. A la pasada. Si está. Y va a ser este problema. Que vamos a. Vamos a llegar al. A que. Tendremos que meterle. Un signo negativo. Aquí está el signo negativo. A la vista. Este es el signo negativo. Para que se arregle. Para que el n. Sea en la misma dirección. Del producto cruz. O. En otras palabras. Hacer el producto cruz. Al revés. En el caso del ejemplo. Que estamos haciendo. Sería. Primero. Hacer la parcial. Con respecto a fi. Producto cruz. Con respecto a teta. Y eso ya te sale. Correcto. Aquí se hizo. Aquí está. Esta es la paloma. Que voy a. Fusilarme. Ya se apagó. Esta es la que voy a fusilar. Enseguida. Este de aquí. Ahí se ve. Ahí se ve. Que está apuntando. Hacia adentro. Y ese no es el que quiero. Necesito el negativo. Por ahí se ve. También la discusión. Es el que necesito. Bueno. Aquí sería. Sin. Sin. Aquí sería. El unitario. Entonces realmente. Para esta solución. Necesito el. El que está aquí. Solamente. Que tenemos que tenerlo. En cuenta. Para. Pasar. A la clase. De hoy. R cuadrado. Seno de fi. Esto es rapidísimo. R cuadrado. Seno de fi. Y lo demás. Es el vector posición. Unitario. Es el vector unitario. Ahí está. Entonces. Este es. Porque apunta. Este es apunta. Hacia adentro. Es como la discusión. De la clase. Pasada. Apunta. Hacia adentro. Tenemos que cambiar. El signo. Eso quiere decir. Que invierte. La orientación. Invierte. La orientación. No es una buena parametrización. Para el cálculo. Necesitas invertir. Entonces. Lo que se tendría. Se tendría. Que hacer aquí. Es cambiar el orden. De las. FIS. Esa es como que la. La idea directa. Al cambiar el orden. Del producto cruz. Ya te sale. Porque. El producto cruz. Sale. Conmutativo. Aquí sería un A. Es el A. Porque había dicho. Que cambié de letra. Pues si cambias el orden. Como es. Anticonmutativo. Sale ahí el. Cambia de signo. Y este ya va a ser el bueno. Es como una cosa muy. De alguna manera. Muy tediosa. Porque. Te marca. Una cierta incertidumbre. Esto es positivo. Es por ser. Positivo. Positivo. Apunte hacia afuera. Hacia afuera. Fuera. ¿Por qué la incertidumbre? Porque no sabes. Si tu parametrización. Te va a cuadrar. Con el resultado. O va a ser el negativo. De tu. Del resultado. Correcto. Y aquí es. Preserva la orientación. La orientación. Entonces. Eso que invierte. Que preserva. Que todo. Sucede en dos casos. Pues. En resumen. Este. Este es. Se desecha. Y te quedas con el de. Con el de abajo. En el segundo. Por el. El hecho. De que. Tienes aquí. Que preserva la orientación. Lo que preserva. Es lo mismo que. Sucede. Que está. Marcando la orientación positiva. Apuntando hacia afuera. Y es lo que se necesita aquí. Es importante. Son. Son dos palabras. Son dos palabras. En la definición. Pero. Muy importante. Que sea una. Una. Una parametrización. Pi. De tu superficie. Pero que la preserve. Entonces. Sería para el segundo caso. Que está palomeado. Este de aquí. Aquí arriba. Ya hice las correcciones. Estas. Están en rojo. Un detallito. Ahí de. Súper sutil. Que. Si es. Puede ser. Puede llegar a resultar. Con tu. En algún momento. Entonces. Hago la. La. El producto. Punto. Entonces. Voy a ocupar la fórmula. Esta. Entonces. Necesito hacer la. El desarrollo. De cada objeto. Así. En este orden. Entonces. Este. Quién es. Quién había. De hecho. Que era la. El campo vectorial. Ah. Pues es el. X. Y. Es el. X. En Y. Y. En. 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 Y. Y. Aquí abajo. Era la. Tres medios. Tres medios. X cuadrada. Y cuadrada. Z cuadrada. Y. Ya lo voy a separarlas. Este. Para el vector. Este. Entonces. Sería. Meterle el coseno. Seno. Y todos esos. Entonces. Ahí con cuidado. Sería. A. Coseno de teta. Seno de fi. En I. Entonces. A. Son las esféricas. Entonces. Estas ya las tenemos de memoria. Seno de fi. Seno de teta. Seno de fi. Coseno de fi. Y. Y la de abajo. Pues es. Sacar el cuadrado. Sumar. Y elevar a tres medios. Pero. Tenemos que. O. De hecho. Es sabemos. Sabemos. Que el cuadrado. De las esféricas. Es darle exactamente. El cuadrado del radio. Que sería. Con la notación. De estándar. Sería con la ro. Pero este sería. Nuestra. A. Entonces. De ahí. Sacándole tres medios. Sacándole tres medios. Sería. Este. Al cuadrado. O tres medios. Así. Para que sea más claro. Cómo va saliendo. Ahí está el denominador. Es constante. Está sobre la esferita de radio. No te mueves de ahí. Está sobre el cascarón. Y. ¿Qué más estoy haciendo? Se simplifica. Y te queda el cubo. Y. Aquí falta una A. De este lado. Ahí está una A. Y luego. Se sigue simplificando. El campo. Ya. Quitándole los. Cómo va a quedar. Al cubo. Y abajo tengo. Una A. Entonces queda el cuadrado. Cancelando una A. Arriba y abajo. Multiplicado por el vector unitario. O seno de fi. Ya cancelé la A arriba. Con una de abajo. Y me quedan dos abajo. Ahí las propiedades de los exponentes. Entonces. Ese es mi F. Ahora. ¿Quién sigue? El producto cruz. Aquí lo voy a volver a escribir. Producto cruz. Para ya estar haciendo el producto. Punto después. Está ahí a la vista. Lo voy a volver a escribir. Es con fin. Entonces es este. Ahí está. Y está palomeado. Entonces. Seno. Lo voy a poner con IJK. Para que coincida con el de arriba. Estoy calculando cada factor. Del integrando. Y. Luego se hace el producto. Punto. Para no estar cargando las integrales. En varios pasos. Ya tengo este. Ya tengo este. ¿Qué sigue? Pues aquí dice que tengas que hacer el producto. Punto. Ahí está. Pues voy a hacer el producto. Punto. El producto. Punto. Producto punto. Entonces sería. F. Producto punto con el. Este normal. Y de teta. Entonces. Se había comentado que. Este cuartes es unitario. Aquí lo va. Estos. De hecho es el mismo. El que está entre paréntesis. En el. En estos renglones. Es el mismo objeto. Y ese es vector unitario. Vector unitario. O sea que uno le va al cuadrado. Suma. Y te sale uno. Por las identidades. De seno cuadrado. Más por seno cuadrado. Igual a uno. Aplicándolo dos veces. Una para teta. Y otra para t. Entonces. Cuando es el producto punto. Te queda. Uno. Las a se cancela. Aquí es. Se van las. Se van las as. Ya no hay cociente. Entonces. A ver. Sería. Seno de fi. Seno de fi. Y el producto punto. Es el cuadrado. De todo esto. Cuadrado de. Del primero. Más el cuadrado. Del segundo. Más el cuadrado. Del tercero. La primera y tercera. Segunda y tercera componente. Este es el cuadrado. Ese es un uno. Lo que quiero hacer ver. Es que ya. Todo esto que está en corchetes. Es un uno. Se puede verificar. Ahí ya. Puro ojo. Ractorizas. Y vuelves a ractorizar. Entonces. Esto ya te va a salir. Realmente es el seno de fi. Ese es tu integrando. Ahora sí. Me. Me regreso a esta cuentita. Se puede seleccionar. O. O. O ya me mole. Puplicar. Es la que estaba haciendo. Lo que está allá dentro. De las integrales. Entonces. Puedo borrar un poco. De estas cosas. Entonces. Ya hice el producto punto. El último paso. Y aquí ya me. Me limito a. A escribir lo que salió. El seno de fi. De de teta. De de fin. Aquí son constantes. Los límites de integración. Pues ahí se ve que este. Este cuarto es el. El que queda ahí adentro. Determiné. Determiné el producto cruz. Hago el producto punto. Reduzco. Y sale eso que está en amarillo. Encerrado en amarillo. Y aquí. Aquí. Aquí la D. Es este. Es el dominio. Lo que ya había comentado. Para toda la esfera. Entonces. Sale directamente. Sigo con la cuenta. Sería de 0 a. Pi. De 0 a 2 pi. Seno de fi. De de teta. De de fi. El ángulo teta. No hay problema. Entonces. Dos. No hay problema. Quiero. Significa que no hay. Este. Integrando. Y se va directo. Y la del otro. Va a salir un. Tiene que salir un 2. Tiene que salir un 2 ahí. Un 2. Entonces sería 2 pi. Un 2. Pues coseno. Y en pi. Y en 0. Aportan. Una unidad. Una unidad. Más otra unidad. Es 2. La respuesta. El flujo completo. Es 4 pi. El flujo neto. El flujo neto. Ahí está. Este es el flujo. Flujo de qué cosa. De f. Otra vez. De la esfera. Esta que está aquí. Como ecuación cartesiana. Un cierto radio A. Y. Y precisamente. No es eso. Lo que comentaba. En el. Al inicio. Que tienes tu campo vectorial. Que es este. Que todo va apuntando hacia afuera. Todo lo va aventando. O sea que no. Hay que ponerle un signo negativo. Para que tenga sentido. Con el gravitacional. Que decía. Que si. En el origen. Todo lo va jalando. Estás pensando. Que en el origen. Sería el. Estaría el cuerpo masivo. Entonces. En este caso es distinto. La. La fuerza es este. No atrae. Si no es lo contrario. Le faltó un signo ahí. Este. Para que. Atrayera. ¿Verdad? Entonces todo va para afuera. Como ahí dice. La F apunta hacia afuera. De la esferita. Y tu vector normal. Pues es el exterior. Con la orientación positiva. Entonces. Que. Que. Que tantas flechas. De tu campo. F. Están atravesando. La superficie. En la dirección. Del vector normal. Realmente. El flujo neto. Todas las. Todas las flechas. Lo están haciendo. Entonces. El flujo neto. Uno espera que fuera positivo. Entonces. Este es positivo. Evidentemente. Pero. Lo voy a señalar. Va a ser un flujo positivo. Que ya este. Ya estaba esperado. Esta. Tengo la. Esta se tiene que. Hacerlo. De la siguiente manera. Solución. Esto se puede hacer. Como se hizo. Similarmente. Tiene que ser la solución dos. Voy a intentar hacerlo. A ver si sale. Y tiene que ser más corto. Esta es solución uno. Si no. Ya. Fracasé. Entonces. Tienes el vector. F. Que va por ahí. Este se puede. Puedes saber. Hacia donde apunta. Otro no. Necesariamente. Y tu vector normal. También está aquí. El unitario. El n. El unitario. Se comentó. Que era el. El mismo vector posición. El mismo vector posición. X en y. Y en y. Z en k. El mismo vector posición. Pero. Haciéndolo. Este. Unitario. Entonces. La. ¿Cuál es la. Técnica? Normalizar. Decimos que normalizamos el vector. Estamos normalizando. Lo que se comentó. El miércoles. Entonces. Esta raíz cuadrada. Va a significar el a. Es el a. La raíz cuadrada. De toda esta suma de cuadrados. Es el a. Estás en la esfera. Y arriba. Se queda igual. En. X y. Y en j. Z acá. Y por acá. Pues. Pongo el a. Con este cociente. 1 sobre a. Está más fácil. Así. Este es el vector normal. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy yo? Quiero ocupar la fórmula que puse hasta el inicio. Hasta el inicio. ¿Cuál es esa que está al inicio? No la segunda. Una igualdad. Le voy a poner ecuación 2. O sea. Ya hay estrella. Dos estrellas. Ecuación 1. Ecuación 2. Voy a ocupar la ecuación 2. Para determinar que sale también. El resultado. De 4 pi. A ver si es cierto. Entonces. La integral de superficie. Tiene que quedar. Más corto. La integral de superficie. Sigue siendo tu esfera. Sigue siendo tu mismo campo. O quieres ver si puedes aplicar la fórmula 1. O la ecuación 1. Entonces. Son este. ¿Cómo va aquí? f. Punto dds. Otra solución. Alternativa. Entonces aquí sería. Sobre el tubo d. Nos. Integral de un campo b. Escalar. Df.n. Dds. Tú ya tienes el n. Y. ¿Quién es tu f? El f es el que. Ya. Se escribió arriba. Lo voy a poner aquí. Aquí es i. Aquí es i. J. K. Y abajo es a la tres medios. ¿Vale? A la tres medios. Entonces tengo que hacerlo sobre la esfera. Entonces sobre la esfera. ¿Cuánto daría el campo vectorial? El campo vectorial sobre la esfera. Serías. Precisamente. Arriba es igual. Y abajo es este. El a. El a cuadrado a la tres medios. O sea lo mismo que arriba. Y aquí sería ¿Cuánto? Al cubo. Aquí sería el cubo. Aquí sí. Y es. J. Más Z. K. Aquí sería el cubo. Ahí está. Estoy sobre la esfera. Digamos que puedes señalarlo aquí. Sobre la esfera. El campo. F. A lo largo. De la esfera. De la esfera. Y ahora toma ese valor. Restringido es. Abajo te va a quedar al cubo. Ahí está. ¿Qué te dice la formulita? También te dice que hagas el producto punto. Porque ya tienes el normal. Este es el normal unitario. Acuérdense. Este es el campo. Entonces el producto punto. Sería directamente. Te va a quedar a la. A la ¿Cuánto? A la cuarta ¿Verdad? A la cuarta. Entonces es. A la cuarta. A la cuarta ¿Verdad? Que que. Voy a marcar lo que estoy haciendo el producto punto. Porque yo lo. Yo lo miro. Pero. Ese es lo que está en el amarillo. Por eso sale la cuarta. Y al ser producto punto. Te queda. X cuadrada. Más Y cuadrada. Más Z cuadrada. Arriba. Que precisamente es otro. A cuadrada. Aquí está la cuarta. Y aquí te queda. Uno sobre A cuadrada. Entonces. Ahí se. No se ve prometedor la cosa. ¿No? No se ve que vaya a dar 4 pi. Pero. No estamos lejos de llegar a ello. Ya. En este renglón. Termino. Termino el ejemplo. La solución dos. Termino la clase. Y vamos a ver que se. Sale 4 pi. F punto D de S. Igual a. La integral. De S. Y ya pongo el producto punto. Eso. Va para afuera. Siempre las constantes van a salir de las integrales. Dobles. Triples. Las que sean. Están este. Aquí ya acabé. Porque ese es el área de la acera. Área de la acera. Área. De la acera. Y me voy a regresar nuevamente a la clase anterior. Que es de superficie. Es clase 12. Al final. Entonces ya lo. Ya me regresé. Más de una vez. Entonces. Entonces. El área de la acera es 4 pi por r cuadrada. En nuestro caso es 4 pi por a cuadrada. A cuadrada. Ese es el resultado que voy a fusilar. Entonces. Sería. La cuantita. Restante. Es 1 sobre a cuadrada. Por. 4 pi por a cuadrada. Cancelo. Y me da exactamente el 4 pi. Esa es la otra solución. Es este. Más corta. Pero también necesitas tener los elementos. ¿No? La restricción sobre la esfera. La. Y termino el ejemplo. El producto punto. Las fórmulas. Etcétera. Entonces la fórmula 1. Que. Que señalé hasta arriba. Aquí está utilizada. Esta sería la fórmula 1. Aquí se itera. Y. Y realmente es eso. Sale la misma. Solución. Más corta que aquí arriba. Pero. Ya es al gusto del cliente realmente. Bueno. Entonces aquí le voy a parar. Y.